Segundo partido de El Vida con Junior Izaira, primero en casa. Segundo empate. Segundo empate. Segundo empate. Y que sigue la racha de no ganar, de El Vida, eso se extiende a cinco. Y eso ha permitido, bueno, que lo haya alcanzado España, que ya lo haya superado el ancho. Y esta serie en particular, seis goles, ¿no? O sea, cuatro a cuatro, ocho, ¿no? Es cierto. Dos goles. Cuatro a cuatro en la ida. Cuatro a cuatro en la ida y dos a dos en esta. Sí, cuatro a cuatro y dos a dos. Muy parejo, ¿no? Segundo empate dos a dos de Maratón. Porque le empató a Motagua, ¿no? Golazo, como meter un cuchillo en un saco. Muma Fernández. Con dedicatoria, Muma, muy bien. Carlos Roberto. ¿Cómo? ¿Cómo decías? ¿A quién? ¿Qué decías, J.C.? ¿A quién? Golazo. Es golazo. Qué bueno. Colectivamente un golazo. Esto sí. Es Crisanto. Bombazo de Félix Crisanto. Otro gol de Félix. También está... No, Crisanto ya está adaptado. Adaptado a... Su momento. ...al equipo. Fue siete minutos después del gol del Vida. Ah. Ahí fue García. ¿Cómo? Otra vez Muma. Ah, sí. Sacasa. Sander. Sander, Sacasa, Sacasa. Penal. Penal. No lo sé. Después llegaba la flecha. La flecha, verdad, sí. Qué bien. Estuvo bueno el partido, ¿eh? Con lluvia, ¿no? Jugadores que también llama la atención, por ejemplo, del listado de Diego, que para estos partidos del Vida, jugadores como Sacasa, que bien uno creería que podrían estar. Y me gusta lo del Buma, ¿verdad? Que aparezca y que anote. O segué. Argueta. Argueta, perdón. Otro gol. El lateral derecho, sí. Está en el intento de Damín. Damín Ramírez. Ah, no, ese es Damín Ramírez. Damín Ramírez. Jugando en una cancha que conoce bien, el ex Victoria. Tiene buena pegada, ¿eh? Este es un centro que pasa por encima de la portería y lo intentaba lateral de maratón. Aguilera. Aguilera. Ahí está el Muma. ¡Venga, Muma! ¡Oh! Muy bien, Muma. Una de cal. Buen engaño, buen recorte. Y una de arena, sí. Y acá, acá sí barco penal. ¿El gulit? ¿Es penal? Entraba Peña, ¿qué cobró? Debe ser penal, ¿no? Penal. Está bien. Juan Ramón Mejía. Pensé que lo iba a hacer el gulit. Sí. Qué bien colocado. O sea, que el gulit ya influyó. Ya influyó, le hicieron. Ya tuvo efecto. Ahí está la dedicatoria de Mejía, mostrando su número. ¿What? ¿Ah? ¿Cómo? Tira la camisa. Pero. Golazo de Lucas Campana. Sonó la campana. Otro gol de cabeza in extremis, como el de Crisanto. Sí, sí. Y ahora fue campana. El equipo de goles en los últimos minutos. Lo sorprende a Pipo, ¿no? El centro. Es que Maratón empató algunos partidos con goles que le anotaron sobre la hora. Alvida también sobre la hora. La receta se ha revertido. Ahí estaba Miranda, que... Al igual que en el partido ante Motagua, pues. Influyó, ¿eh? Claro. Sí. Bueno. Un punto para cada uno no le hace mal a ninguno. Sí, pero el video va perdiendo. Sí, va perdiendo.